Hola a todos, en el día de hoy les quería enseñar cómo reiniciar esto bello Samsung Galaxy A15. Imagínate que te vienes comprando este bello Samsung Galaxy A15, te pones a jugar videojuegos por mucho rato, te empiezas a meter a unos sitios prohibidos, olvídate, y se te termina frisando la pantalla donde puedes ver absolutamente todo, pero no puedes hacer nada. O en otros casos, la pantalla se puede quedar completamente a oscura y vos decís, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿se murió mi teléfono? No, simple y sencillamente vas a tener que reiniciar tu teléfono. Es súper simple, en otro video yo le enseñé que cuando se te frisa la pantalla y lo querés apagar, lo puedes apagar desde el menú superior o lo puedes apagar desde los botones. Pero imagínate que la pantalla está completamente a oscuras y lo que necesitas es reiniciarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a reiniciar? Lo que vas a tener que hacer es presionar el volumen hacia abajo y el botón de encendido al mismo tiempo. No le das clic, sino que lo mantienes presionado. Vamos a hacerlo. Botón de encendido, volumen hacia abajo, lo mantenemos sostenido. Ahí te da la opción de apagar o reiniciar, pero como la pantalla está frizada, no vas a poder hacer esa acción. Entonces, una vez la pantalla se vaya a oscuras o sientas como un pequeño movimiento, si tu pantalla estaba a oscuras, vas a sentir un pequeño movimiento y ahí el teléfono se estaría reiniciando, sin importar el problema que hayas tenido. Ya sea que la pantalla se te haya quedado completamente a oscuras o podías ver absolutamente todo, pero no podías hacer nada y te tendrías que reiniciar tu teléfono. Así es la forma que lo vas a hacer. Una vez más, botón de encendido, volumen hacia abajo al mismo tiempo, lo sostienen hasta que su teléfono se reinicia. Y así de simple es reiniciar estos teléfonos cuando la pantalla se les ha frizado. Así que eso quería compartir con ustedes el día de hoy sobre cómo reiniciar estos bellos Samsung Galaxy A15 en caso la pantalla les haya frizado o se les haya quedado completamente a oscuras. Así que espero que este video les haya servido de algo. Cuídense, que Dios los bendiga a todos y los veo en el próximo video. Adiós.